Yo soy Avirazal. A continuación la segunda parte de la lectura de energía de vida pasada en Rusia. Gracias, Patricia. Con toda seguridad de la cultura rusa. De hecho, tú habías hecho voto de humildad. Y es increíble, pero porque el tipo de práctica espiritual que tú tenías en Rusia, ¿no tienes una idea la cercanía que tiene y la asemejanza que tiene con las ceremonias de los hermanos trinitarios marianos en la actualidad? Ya desde aquel entonces, eras un canalizador poderoso y solía hablar a través de tu persona, una mujer. Que era algo así como, todo el mundo tiene la oportunidad y el derecho de vivir su vida, digamos. Pero ella en su naturaleza espiritual es completamente cercana al mundo de las obligaciones. Es decir, es un ser de orden, esa mujer que tú canalizabas en una consideración muy, muy amplia y específica acerca de las obligaciones. Y tenías algunas personas a quienes tú estabas instruyendo y hacías algo muy parecido a lo que yo hago. En ese proceso de las lecturas, finalmente yo acepté formalmente que el grupo de los conformadores del CID trabajara contigo para que pudieras hacer lecturas. Eso era casualmente lo que tú llegaste a hacer con esos aprendices tuyos en tu vida en Rusia. Que parece como si tú hubieras intercedido para que ciertos espíritus en la luz los ayudaran a estas personas a volverse a su vez canalizadores. Y además había un grupo de espíritus que lo que quería era trabajar con algún ser humano en imposición de manos. Y hubo un guía, estos guías que son muy mayores, muy importantes, y estuvo haciendo un análisis de tu práctica espiritual y de quienes tú estabas, digamos que entrenando. Así es. Ese guía tan importante y tan ejecutivo venía por parte de los guías espirituales, probablemente de la ciudad rusa, de donde se tratara. Y se ve esta influencia de los espíritus chocarreros, oportunistas, sinvergüenzas, que querían venir a montarse, digamos, en la oportunidad que tú les significabas. Todavía no había espíritus en pena, había oraciones para sacar a la madre de la pena del hijo fallecido, del viudo acerca de la mujer fallecida, fallecida para aliviar enfermedades. Y se ve que también te escuchaban, por lo menos una de las congregaciones de espíritus relacionados con la sanación espiritual o a través de lo espiritual. Y mientras más te adentrabas en el mundo de ser medio canalizador, con todas esas presencias que vienen a colaborar con el humano, más te sentías alejado del maya, ¿no? El mundo del mundo de las ambiciones, de las apariencias, el mundo de la búsqueda de la riqueza. Yo creo que era, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando tu mujer era como el cable a tierra, ¿no? Porque era una persona de sentarse a hacer números, una persona que se sentaba con su personal que ella tenía para todas las labores del mundo? el manejo, cuidado y trabajo con los animales, porque ella les cobraba las horas no trabajadas. Porque además sentía que no habían aprovechado bien en la faena de trabajo tal día, y entonces ella decía, pues ahora me vas a pagar medio día adicional sin paga complementaria para pagarme el tiempo que estuviste perdiendo. Después la desaconsejaron posiblemente a algún familiar, mujer, en el sentido de que ella se pusiera a guardar riquezas, algo así como escondidas en la tierra, en algún baúl o una cosa así. Era ella muy, muy afecta a la bisutería de joyas verdaderas, de piedras verdaderas. Así es. Qué bueno que hay un hombre en mi vida, decía ella, con todo y que ve nada más que contrastes, ¿no? Un hombre dedicado a la espiritualidad especializada y una mujer en el mundo de los negocios y de la producción de riqueza animal, ¿no? De riqueza animal. Había un guardia, guardián o un policía que hubiera tenido ganas como de ponerle algún pero a ella. Pues presuntamente para obtener algún beneficio económico, digamos, ese tipo, ¿no? Pero ella era tan poderosa y también tenía muy mala fama. Entonces, él dijo, con ella más bien, en lugar de obtener un beneficio, de repente ella me puede aventar al hoyo figurativamente hablando, ¿no? Sí, o sea, ella, uno de los asuntos que tenía tu esposa en aquel entonces era que ella no dejaba pasar las cosas. Entonces, es una persona que se pudiera considerar a la actualidad calificándola de particularmente vengativa. O sea, y además ella quería pisar fuerte. Ella quería que se escuchara su apellido en la comarca. Ella quería que se rifara la vida a la persona que pretendiera saltarse la valla, digamos, para robarse un becerro, digamos, ¿no? O sea, y además parece que le había entrenado en el manejo de armas, aparte de su personal o de sus guardianes, ¿eh? Sí, claro, o los había seleccionado ya personas que manejaban, por ejemplo, la navaja de doble filo, un tipo de dardo que no... No termino yo de conocer qué es esto porque es una flecha delgada y corta, como de unos 30 centímetros de largo, como dardos, digamos. Y le habían traído a los... a los... a los ladrones. Los habían acogotado y le habían dicho, lo encontramos haciéndole una herida a la vaca para... para chuparle la sangre, digamos, sí. Porque la sangre también es alimenticia, también directamente se puede beber del animal. Y ella le dijo, no te lo tengo que repetir, sí. Y no quiero tener que enterrarte. Sueltenlo. Te vuelves a aparecer. O me vuelves a hacer una. Voy a colgar tu piel del árbol. Para que todos la vean. Tu piel. Esta muchachilla había estado teniendo novias escondidas. Pero bueno, es que era también terriblemente vigilante. Era también un ser de orden, ¿eh? Muy exigente, muy intransigente, muy marcial. Con una gran aplicación de fuerza, ella, ¿eh? Ella fue el merecimiento tuyo, hermano. Porque se consideró que, por los méritos que tú tenías hasta ese momento, tú ya tenías el plano humano dominado. Que era conveniente que tú te relacionaras con una persona que fuera representante de la fuerza, la fuerza como naturaleza espiritual. En términos espirituales, tú a ella le superabas dos veces y media completa su desarrollo espiritual a ella. Tenías casi el triple desarrollo espiritual de ella. Y estabas cariacontecido, con carita de tristeza. Cuando alguna vez viste en el rastro, pues se ve el trato que se da a los animales para sacrificarlos. Inevitablemente los animales, pues por un lado se quieren escapar, por otro lado están amarrados, por otro lado les cortan la cabeza y demás. Entonces, bueno, pues es un espectáculo dantesco, ¿no? Y tú estuviste haciendo un trabajo, digamos, muy voluntarioso de investigación, inclusive en el mundo espiritual. Para tratar de minimizar el horror, el sufrimiento de aquellos animales. Y llegaste a pensar que eventualmente a los animales se les pudiera manejar en trance, digamos, meterlos en trance para que no sufrieran al momento de ser matados. Entonces, otra de las cosas que tú limitabas tu consumo, ¿eh? Porque si te cuentas, no me parece que hubiera sido carnívoro. O que más bien, pues nada más sea una probadita, pero de ninguna manera te estoy viendo cercano al consumo de esa carne. Que por cierto, era la carne más fresca del mundo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es que tú tenías muy sacralizada la vida. Sacralizado, quiero decir, lo veías mucho desde lo sagrado. Y sin embargo, pues, tu alimentación la aprovechabas, imagínate nada más, un rico pan, o una rica variedad de panes diferentes, que fuera por decir algo con natas, con mantequillas, etcétera, ¿no? Ahí sí. Y aún así, eras muy cauteloso en tu consumo alimenticio. Y además, eras activo, que quiere decir, un poco como sauna. Es decir, te salías y te empacabas completamente el cuerpo de nieve. Sin ropa, completamente el cuerpo de nieve. Sí, claro. Y cabalgabas además sin ropa. En ese ambiente congelado. Había focas. Eso quiere decir que había alguna cercanía con el mar. Había focas. Extrañamente se había formado un remolino visible en algún lugar, tal vez en el mar. Ustedes habían visto un remolino del agua, adentro del agua, en la superficie. No te gustaba la casa, no te gustaba terminar con la vida de los animales, ni siquiera te gustaba tener a los animales aprisionados. Hiciste un análisis de conciencia y te diste cuenta de que no te podías meter con el negocio de tu pareja, toda vez que cuando tú la conociste, ella ya tenía su negocio. Entonces, pues tú no, no tenías ahora sí que vos ahí en eso, ¿no? Pero que cómo te sentirías confortable en tu corazón si se encontrara una técnica para quitarle el sufrimiento a los animales. Ahorita continúo. Se habían aparecido lobos. Ella había mandado, un lobo había despedazado uno de los animales. Lo había hecho picadillo. Bueno, no uno, ¿verdad? O sea, ellos por definición cazan en manada. Mandó que fueran por los lobos, trajeron que serán tres lobos, los marcó con fuego para que sintieran los animales el horror. Les dio una paliza para romperles el hueso. Después, puesto que estaban exánimes, los estuvo alimentando y los estuvo cuidando para que no se le fueran a morir. Después les arrancó parte del pelaje, pero arrancarlo así de debido a la piel, arrancarles parte del pelaje, con otra buena paliza, con palos calentados, y los soltó. ¿Y sabes por qué hizo eso, verdad? Porque dijo, ahora sí vayan con la manada y vean nada más la decaín que pasaron conmigo y díganles que aquí los estoy esperando. Y es que otra de las cosas es que ella se había asociado con tramperos, de esos que ponen la trampa para que los animalitos queden lastimados en su pata, ¿no? Y también había incursionado en el negocio de las pieles, del tráfico de pieles, del comercio de pieles. Pero había perdido el interés. Parece que uno de los principales tramperos, pues nada más tenía ojos para sus linduras, ¿verdad? Y eso, pues ella decía, pero yo no quiero meterme en eso, ¿no? O sea, yo no voy a decir que seamos socios de negocio, ¿no? No me gusta que me estés echando un novio, o sea, ya déjame en paz, ¿no? O sea, yo no te quiero para eso, sí. Y estaba disgustada, sí. Y después sus caporales le avisaron a ella que uno de los pobres lobos, aquellos a los que estuvo martirizando, lo habían encontrado muerto, pues que otra cosa, ¿no? Podía pasar. Había pesca, ustedes estaban en la costa. En la costa. No sé, es que la energía está hablando de peces inteligentes. Y bueno, pues esos son delfines, ¿no? Ella le tenía mucho respeto al mar. No, no, no. No, no, no. Y además nada detrás del billullo, ¿eh? Porque cuando se llega a acercar con sus enaguas largas, 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 a la costa helada, helada, helada. Imagínate nada más que cena, ¿no? En realidad ella debe haber tenido alguna instrucción. Debe haberse enterado por alguna historia, no sé cómo, una novela tal vez, de la existencia de piratas. Y entonces ella estaba, digamos, de los grandes tesoros que deben haber hecho los piratas en sus saquerías, ¿no? En sus saqueos. Así es. Ella tenía una veneración tan tierna, la Virgen. Ella se consideraba una niña de tres años, en frente de la Madre Divina. Así es. Aquí estoy tratando de distinguir. Esta segunda esposa en Rusia te hizo una petición. Por nada del mundo quiero que abandones tu labor. No quiero que le bajes ningún ápice a tu capacidad para conectarte con esos mundos. No quiero que te limites en tiempo, ni en esfuerzo, ni en conocimiento, ni en estudio, ni en interés, ni en aprendizaje, ni en práctica. Ella, no quiero verte desenfocado, yo no te estoy pidiendo que te metas a la administración. Ella tenía un socio, que era un conocido, posiblemente de la familia, era una persona de confianza, que sabía más que ella. Posiblemente fuera su contador, digamos. Ella había, quiero decir, completamente autosuficiente, de tal manera que no depender más que de su propio esfuerzo. Pero la convencieron un hermano suyo de ella, de que ella necesitaba colaboración, de gente que supiera más. Ella había hecho un viaje a una ciudad muy importante, que tiene toda la pinta de haber sido, pues, una de las principales ciudades rusas. No sé si en ese caso fuera a Moscú o tal vez a Petersburgo, no sé. En donde, por cierto, estaba la máxima autoridad, no, pues, a mí me parece que fue a Moscú. Y ella había aprendido algunas palabras en francés. Venía de una familia de comerciantes, de niña, la habían entrenado para que cuidara de un pequeño rebaño de crías en el bosque. Había pasado por un extraño rito de comienzo de la, de la juventud, digamos. Muy de ellos, muy propio de ellos, de su, de su cultura. Sí, es un rito de pasaje por el que la familia la había pasado cuando había llegado a comenzar a convertirse en jovencita. Ella sabía que tú eres monolítico. Que tú tienes una capacidad para amar, digamos, con una serenidad, una certeza, una profundidad. Y que esa capacidad de amar tuya, a ella la confortaba. Porque ella pensaba mucho en ciertos futuros. Yo necesito tener a alguien a mi lado que sea confiable, fiel, que diga la verdad, que sepa lo que es las manos, el interior de las manos de Dios. Así se refería a ella, a tu mundo. Y necesito una persona que diga la verdad, aunque sea una verdad muy fuerte para ser dicha. La mujer más segura, más acompañada, más confortable, una mujer dichosa. Una mujer que tiene la dulzura de la vida en la punta de la lengua. Y que durante ciertas temporadas de enamoramiento, en donde le venía el enamoramiento por ti. Ella ensayaba recetas ya conocidas y ya practicadas de cocina y nuevos guisos de su autoría, sí. Sabiendo que tú consumías muy poca proteína animal, pero que eras cercano a los productos de lácteos. Por ejemplo, mantequilla, por ejemplo, leche. Y además tenía respeto porque decía, de repente no le quiero pegar un grito. Porque no sea que me vaya a echar las huestes de los invisibles encima. Bueno, no tanto, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, mejor con ese poco y bueno. En términos de que tampoco sabía muy bien a qué atenerse de ciertas facultades o capacidades tuyas, ¿no? Abodiak A.L. de Luis C. de Chica I.A.C. Era el nombre que se ponía en tu comunidad. A quienes posteriormente se conoció como un estaret. Estaret, S-T-A-R, de Rodrigo E.T. Estaret, que quiere decir un chamán, un médico brujo, un sanador espiritual. Estaret. Este nombre que acabo de mencionar. Quienes son el canal para que Dios exprese en todas las lenguas tradicionales aceptadas por el juicio de Dios o por el pensamiento de Dios. Quienes vienen a entregar vida, esperanza. Quienes vienen a darle nueva vida a quienes tienen un pie en la tumba. Quienes pueden sanar con su palabra, a quienes Dios los va incorporando en el camino de la santificación. Quienes son tan necesarios como el agua y el viento para las almas humanas que vivimos sumergidos en el mundo de lo inconsistente, de lo variable, de lo impredecible. Quienes son el lingote de oro que está sembrado, el lingote de oro es Dios Padre en el pasado, Dios Padre en el presente, Dios Padre en el futuro, Dios Padre en las eternidades. Aquellos que atienden el lingote de oro de la palabra más pequeña y más minúscula de Dios. Aquellos que vienen directamente de la mano de Dios y que a la mamá y el papá les dicen aquí tienen ustedes a este estaret, a este personaje parapsicológico paranormal, de todo tipo de capacidades espirituales, de comunicación y sanación, etc. Aquí se los traigo, ahí se los encargo, dice Dios personalmente, y se los entrega con su propia mano Dios a los padres que lo van a traer al mundo. Quienes, en razón de la responsabilidad altísima para la guía de los corazones, para la fidelidad en el amor, para la protección y el respeto a la familia, tienen la altísima, están bajo el ojo del altísimo exigencia del Creador, en el sentido de decir que deben ser desinteresados, impecables, y decir verdades tan crudas que duelan insuportablemente. Y que si ellos dicen las verdades crudas, que son tan dolorosas, es porque de qué otra manera pueden decirse las verdades indispensables, sobre todo en un mundo de tanta simulación, y de tanta falsificación, y de tanta falsedad, como el mundo humano, nuestros hermanos que vienen en son de la paz del Señor, a ustedes quienes están escuchando, les invitamos para que reflexionen lo que Avirazán está haciendo en este momento. Punto número uno, es lectura de una vida pasada en Rusia. Punto número dos, la está haciendo o continuando de hacer en un ámbar, que es con el que él trabaja. Así es que las capacidades parapsicológicas pueden llegar hasta donde llegue el verdadero interés y alcance de las almas que lo lleven a cabo. Esas han sido nuestras palabras, son hermanos que se acaban de presentar en este momento. Cuando ella murió, le hicieron unas antorchas alrededor, encendidas alrededor de su cuerpo de la siguiente manera, sobre la nieve, pusieron el cuerpo, el cuerpo, digamos, debidamente presentado, pues, con sus ropajes, etcétera, y después encendieron las antorchas sobre mástiles, de tal manera que, pues, tendrían, pues, no sé, por lo menos dos metros y medio de altura, hasta la punta del fuego de las antorchas, rodeándola a ella. Y ella repartió herencia. Sí, te dejó entre setenta y cinco y ochenta caballos a ti, y nada más. Y además te dejó personal, para que si tú querías, tú continuaras con el negocio de la producción de carne y productos animales. Hasta aquí la segunda parte de esta lectura de vida pasada que he hecho sobre la energía de mi consultante directamente, y también en la energía de Lambash, con el que tengo trabajando alrededor de catorce años. Yo soy Avirazán. Agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.